La joven venezolana de 38 años fueron vinculados a proceso dos hombres por la desaparición y muerte de la joven. Vinculan a proceso a José Ángel P. y Jaideber R., ligados por la desaparición y muerte de Maica Torres, la joven venezolana de 38 años que radicaba en el municipio de Chapala. Mediante los trabajos de investigación que realizó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, permitieron que el órgano jurisdiccional les iniciara el proceso penal. A los dos hombres se les fijan los delitos de desaparición agravada y delitos vinculados con la desaparición de personas. Los imputados deberán permanecer en prisión preventiva durante un año como medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público. Además, Jaideber R. también deberá responder por lo que respecta a la falsedad en declaraciones ante una autoridad y feminicidio. Para Imagen, Israel Orozco.